Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Sela Brunet y me gustaría explicaros de una manera sencilla lo importante que son las clases de canto y de técnica vocal con Daniel Yuck. A mí, personalmente, me ha dado libertad. Desde el punto de vista emocional, me ha dado libertad porque desde que recibo clases con él, me expreso mucho mejor en mi trabajo y en mis relaciones personales logro comunicarme con más claridad y asertividad. Y a nivel vocal, me ha reconciliado con mi voz porque desde que estoy dando clases de canto con él, puedo cantar bonito y a mí no me gustaba mi voz. Entonces, os aseguro que Daniel Yuck sabe sacar el máximo potencial de cada voz y sin duda, mediante las clases, también hace una terapia muy fuerte de sanación emocional en la persona. Entonces, yo os lo recomendaría 100%. A mí me ha cambiado la vida porque estoy mucho más tranquila y mucho más en paz desde que me puedo expresar también con la voz. Y nada, simplemente hacer este vídeo para aportar lo que significan para mí las clases.